Mr. Mr. Blab, ah, ah, chaua, chaua, el presidente Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Pega en la manzana, porque voy a dar Cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho María Mollito se le partió, la cama que el chaua le dio La trago pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche Mr. Mr. Blav, ah, ah, chaua, chaua ¡El Presidente! Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Pega en la manchena, porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy 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 cerrucho María Moñito se le partió la cama que el chaua le dio La trajo pa' que la arreglará porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá Esta noche hoy serrucho, serrucho, serrucho